Te vamos a estar otra vez informando acerca de los comités que en la primera reunión se había tocado ya el tema, pero para el beneficio de las personas que vienen por primera vez con nosotros, pues te vamos a volver a explicar. Se tomó la iniciativa de cada colegio que tiene ya su directiva hecha, su presidente, vicepresidente, relacionista, público, secretario y tesorero, pues comenzar a unirnos con nosotros, con la directiva estatal, para crear también un plan de trabajo, porque al ser tantos, porque somos muchos a veces en las reuniones, pues no podemos expresar realmente lo que queremos decir, o se acabó el tiempo, o realmente pues hay otros puntos más importantes que tocar. Pues se crea este comité pues para reforzar esas actividades de nosotros. O sea, podemos, todas sus inquietudes pues a través de nosotros pues lo pueden hacer cada vicepresidente pues con su equipo, cada presidente con su equipo, cada relacionista con su equipo, y lo que crea es también que compartamos información y pues se mueva este conocimiento pues para reforzar las actividades. Y si tienen alguna idea, o sea, quieren mejorar algo, aportar comentarios, pues para eso es que se están haciendo estos comités. Se los volvemos a recordar porque es sumamente importante pues para crear esa unificación como grupo. O sea, ¿alguien tiene alguna sugerencia, comentarios de la actividad que pretendemos hacer? Es importante, porque no es que estén por lo menos todos, pero que por lo menos la mayoría de nosotros pues creamos esos comités pues para tener pues compartir esos datos y esa información tan necesaria a la hora de crear una actividad. Y es importante también conocer sus necesidades y conocer lo que realmente quieren hacer pues para nosotros como canal, pues hablarlo con Maxi y dialogarlo. Pues los dos comités serían facilitar la comunicación directa entre la Junta Estatal y la Junta Estatal. Ese es el punto principal de estos comités, por lo que dije, porque a veces el tiempo, a veces nos tenemos que ir o alguien llega tarde o no estamos completos. Entonces para eso, o sea, nosotros mismos nos compartimos los números de teléfonos en otra ocasión, nos podemos reunir. No es que solamente nos tornamos los vicepresidentes y ya, pero es un medio facilitador. O sea, es más fácil nosotros, o sea, porque es más difícil juntarnos todos, que por lo menos tienen un grupo. O sea, los vicepresidentes pues nos juntamos, o sea, no es muy fácil a veces pues como que todas las personas vengan a las reuniones. Pues al tener ese grupo más pequeño, pues podemos, como les dije, compartir esa información. O sea, es como, como para que la comunicación seamos viables, tanto con nosotros, como incluso con Magda. O sea, ¿y cada clase de Manalucía es representante? Eh, sí, pero todos pueden aportar, como te dije, o sea, todos pueden aportar, pero este comité es como para delimitar un poco la magnitud, o sea, de estas reuniones. Es como que pues para, es como un medio de filtración. Entonces, es como para compartirles esa información, como igual que la relacionista pública, pues todas las relacionistas públicas, pues en cada actividad que vayan, pues tiran fotos diferentes y pues se las comparten a las tías. Entonces, pues esa información, pues para que todos tengan la oportunidad de decir que trabajaron, pues se la pasan a ellas y por ejemplo las presentaciones, pues todas esas fotografías de ustedes, dale. Es como compartiendo esa, como les dije, esa información esencial. O sea, van a aceptar shows sin formulario ni formulario sin shows, sin la membresía, porque esto concreta la membresía y si no existe el formulario, pues usted no está en el club. Y, pues, el año pasado tuvieron problemita, encuentro el formulario y... No podemos decir una cantidad exacta de cuántos miembros teníamos ni cuántas escuelas. Y cuando vengan, cuando vengan a anotar las horas comunitarias, pues nosotros tampoco tenemos las referencias. Si estuviste en actividad y no tuvimos el formulario, pues... Exacto. No exististe. Y también, el informe de progreso, que es una hoja que también se le va a dar a ustedes en la reunión, ustedes se suponen que hagan actividades propias de Fondo Unido en las escuelas, sea visitar un hogar, hacer un bake sale con motivo de recaudar fondos para los pavos o algo. Y, pues, con todas las actividades que hagan, pues, le anotan en el informe de progreso y con la hora comunitaria que hicieron. Y, pues, nosotros necesitamos esa información porque el primer portazo también tiene calcula. La hora comunitaria el total, al final del año y, pues, siempre tomamos cuenta de eso y es esencial al igual. ¿Alguna pregunta? Fondo Unido hace un survey que nos envían a nivel de Estados Unidos de voluntariado juvenil y el adulto. Entonces, yo tengo que preparar esta documentación. ¿Y cómo la puedo obtener? Con la información que me dan ustedes. Porque yo hago el cálculo más o menos basado en las hojas de asistencia, por eso también es la importancia de las hojas de asistencia, en las actividades que están calendarizadas en el nuestro. Pero todo ese resto se hace muchísimo más porque cada una de ustedes, escuelas, hace mil cosas más. Y necesitamos tener esa información para participar a nivel nacional, Estados Unidos, Puerto Rico, de cuánto crece el voluntariado, qué impacto tiene la comunidad, cuánto se traduce en la sociedad, porque eso se calcula después en dinero. Con una fórmula que existe, cuánto costaría a cualquier organización o el gobierno si le fuera a pagar a todas esas miles y millones de personas que hacen voluntariado. Más o menos cuesta como 20 dólares y pico. Está la ola. Así que es importante esa información. Este año en los chicos, que ya se les paso a decirles, queremos también hacer unas estadísticas propias. Siempre estamos diciendo que hicimos cinco actividades, dimos comida, dimos pavos, jugamos con los nenes, etc. Pero queremos saber qué población, qué impactamos, cómo se traduce eso en las comunidades donde estamos yendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a llegar a unos perfiles en cada actividad que vamos a estar llevando a cabo. Es bien importante eso. Es bien importante la camisa en ese momento, porque si alguien no pasó por el registro, con la camisa es que lo sabemos porque no nos conocemos todas las caras. O sea que añádale otra importancia a la camisa que hemos estado hablando. También es bien importante que Stacy los relevo. Menciona, Stacy, ella es loca con los relevo. Pero terminando con los informes de progreso, pues el próximo es para la reunión de octubre, octubre 7. Y pues a pesar de que no tengan muchas actividades o tengan una, es una que cuenta y nosotros no lo necesitamos. Esto va a ser trimestrales. Y pues los relevo los permito para cada actividad. Sí. Los relevo y los permisos. El año pasado también tuvimos problemas con esto, pero también con los comités. Espero que la secretaria y todos seamos responsables y llevemos los relevo, porque los relevo son las responsabilidades que si algo pasa, pues bueno, ellos no pueden estar a cargo. Y pues son esenciales que este año vamos a mejorar en cuanto a todos los permisos. Y los permisos al igual. Gracias.